Los sábados te vas a divertir con el mejor entretenimiento. A las 12 del mediodía, Furcio puede estar en cualquier parte para sorprenderte. Yo nada más quería comentarle algo. ¡Déjame, pelotica con Jack! ¡Jack! ¡Jack! ¡No se ría! Es que el apuntador no me lo puso nada. A la una, un programa original y divertido. ¡Hazme reír y serás millonario! Es la primera vez que lavas en este río, ¿verdad? ¿Y cómo lo supo? Porque para lavar una camisa primero hay que quitársela a la persona. ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdóneme! ¡Perdóneme! ¡De veras! A la una treinta, llega el único hospital con taquería. ¡Hospital El Paisa! ¡Ay, bella amiga! ¿Otra vez se te olvidó anestesiar al paciente? ¡Chale, chale, carnala! O me acuerdo de la anestesia o me acuerdo de organizar mi tanda. A las dos, descubrirás que en el trabajo siempre hay que dar un extra ¡Durmiendo con mi jefe! Habló mi hijo. ¿Quién diría de la oficina hablar conmigo? ¡Ah! Yo creo que le quiere confesar, pues como que le gustaría jugar a las manitas calientes con Ricky Martin. ¡Ríe sin parar! ¡Los ópados por Canal 4!